Los poderosos siguen con la intención de someternos. Los poderosos siguen teniendo un modelo de dominación cada vez más perverso y más injusto. Los niveles de injusticia en el mundo, en la región y en nuestro país son insospechados. No existe ni paz ni democracia con este nivel de injusticia social. Y esta democracia de varias décadas, los nuestros, las nuestras, los nadie, los ninguno, los olvidados, los descamisados, los piqueteros, sabemos que no vamos a poder conquistar solamente metiendo un papelito en la cajita de cartón. Sin un pueblo organizado y sin las organizaciones populares, las organizaciones libres del pueblo, construyendo una masa crítica capaz, no solamente de resistir, sino de ir por otra sociedad, por otro mundo posible, como dice el Papa. Este sistema no da más y es necesario construir otro mundo posible. En ese mundo pensaba Costec y Santillán. En ese mundo soñaba el oso. En ese mundo piensan los nuestros, que siguen aspirando a que nuestros pibes y nuestras pibas tengan un futuro digno. Si logramos que haya un cambio institucional, hará falta transformar esta democracia en una democracia con mayor participación y protagonismo. No se resolverá solamente desde los palacios con alfombra y aire acondicionado. No lo resolverán aquellos que crean estar contentos por estar en alguna lista. Sin un pueblo organizado no habrá la fuerza necesaria para las transformaciones que hacen falta.